¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, como todo el mundo sabrá, el último capítulo del manga nos explotó la cabeza a todos y nos dio bastantes respuestas, pero también generó una gran cantidad de preguntas. Y en esta ocasión estaré analizando un tema bastante importante, y este es ¿Cuál era el objetivo de Kenyaku a la hora de crear a Itadori? Ya que en efecto, por lo que hemos visto de nuestro prota actualmente, parece ser que Kenyaku ha creado una verdadera monstruosidad, que es incluso capaz de superar al Rey de las Maldiciones. Así es, sin duda alguna, los planes de Kenyaku son bastante misteriosos y en este video estaremos analizando y teorizando qué es lo que Kenyaku está planeando. Pero bueno, ya con esto claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, justo como ya comenté, en el capítulo más reciente del manga se nos reveló que Jin Itadori, el padre de Yuji, es realmente la reencarnación del hermano gemelo de Sukuna. Así es, básicamente llegando a la conclusión de que Sukuna es el tío de Itadori. Pero bueno, independientemente de esta increíble información, una de las preguntas que surgen rápidamente es, si Jin Itadori ya era la reencarnación del hermano gemelo de Sukuna, ¿por qué tener un hijo con él? Es decir, si querías el alma del hermano gemelo, pues básicamente ya lo tenías ahí. No había necesidad de tener un hijo con él. Al menos, eso es lo que supongo, ya que sabemos que Kenyaku tiene la capacidad de poseer diferentes cuerpos, así que de alguna manera también podría haber tomado el cuerpo de Jin directamente. Pero no, en honor a su plan, Kenyaku prefirió tener un hijo con él. Está claro que en este punto, Kenyaku quería lograr algo más que solo obtener el alma de este hermano gemelo. Pero directamente deseaba un hijo que pudiera tener una genética muy similar a la de Sukuna, pero obviamente agregando varios ingredientes a la fórmula, ya que también algo que hay que tomar en cuenta es que directamente por lo que se nos relató respecto a Sukuna, el hermano gemelo de este era el más débil o el más inocente, por así decirlo, debido a que en el vientre Sukuna fue capaz de devorarlo sin que este opusiera resistencia. Es decir, es posible que el hermano gemelo de Sukuna tuviera algo de potencial como hechicero, pero directamente no era nada comparado con el propio Sukuna. Incluso por lo que sabemos, al parecer, Jin y Tadori no mostró ninguna habilidad en la hechicería. Supongo que eso también debería ser por el mismo hecho de ser el hermano gemelo de Sukuna, ya que algo que hay que tener en claro es que en Jujutsu Kaisen los hermanos gemelos funcionan como una sola entidad, y es en el momento que se unifican que se logra un ser perfecto, tal como pasó en el caso de Maki y Mai, y también como sucedió en el caso de Sukuna. Es decir, era necesario combinar a los dos hermanos gemelos para obtener un ser tan monstruoso como lo es Sukuna, por lo que Jin y Tadori con solo el alma del hermano gemelo no era suficiente para lograr nada. De cualquier manera, en este caso, como comenté, lo más probable es que Kenyaku simplemente quisiera la genética directa proveniente de Sukuna, para a partir de aquí comenzar su experimentación, y tal vez obtener algo similar a Sukuna o incluso mejor, ya que hay que recordar que de acuerdo a Kenyaku, su objetivo principal era encontrar el máximo potencial de la hechicería proveniente de humanos y maldiciones, al grado de que en la antigüedad habría creado híbridos con este propósito, aunque como Kenyaku lo mencionó, fueron decepcionantes ya que ni siquiera pudieron sobrepasar su nivel. Es por eso que Kenyaku buscaba crear algo muchísimo más poderoso, y obviamente en su búsqueda por crear un ser mucho más poderoso, decidió intentar replicar al ser más poderoso de la historia, es decir, el mismísimo Sukuna, que podríamos decir que es la supremacía entre humano y maldición que Kenyaku siempre estuvo buscando. Es por eso que tiene sentido que Kenyaku haya estado tan interesado en el hermano gemelo de Sukuna, ya que básicamente Kenyaku querría poder obtener a su propio Sukuna. Y bueno, justamente como comenté anteriormente, para crear a este Sukuna Supremo, era necesario combinar las almas de los dos hermanos gemelos. Por un lado, al encontrar a Jin, pues básicamente ya disponía del alma del primer hermano, solo tendría que hacerse también con un fragmento del alma de Sukuna, que básicamente para este punto, Kenyaku ya era consciente que esta alma se encontraba en los dedos de Sukuna. Por lo que ya con esta información a la mano, ahora lo que necesitaba era una manera de combinar estas almas, obviamente requiriendo para esto un recipiente. Y ahora sí, como mencioné, aquí es donde entraría Itadori, alguien con una genética relacionada a Sukuna, además de que también tendría que poseer la cualidad de asimilar el poder suficiente para contener a un ser tan poderoso como lo es Sukuna. Y de hecho, es bastante curioso que en efecto, Itadori parece tener la capacidad de asimilar las habilidades que consume a partir de objetos malditos. En este caso tenemos los ejemplos de los dedos de Sukuna, además de los úteros malditos. No sabemos si a lo largo de su vida habrá consumido alguna otra cosa gracias a Kenyaku, y es por eso que tal vez pueda tener algunas habilidades adicionales que nosotros desconocemos, ya que en este caso, si realmente la combinación de los gemelos era necesaria, Itadori también tendría que consumir el alma de su padre, es decir, de Jin Itadori. Hay que recordar que Jin era un humano normal, como lo comenté anteriormente, además de que el propio abuelo de Itadori ya le había advertido que si se relacionaba con Kaori en ese estado, terminaría en su muerte. Por lo que es bastante probable que este haya sido de alguna forma el final de Jin Itadori. Es decir, tal vez Kenyaku transformó su alma en un objeto maldito para después dárselo de comer al pequeño Itadori. Y así Itadori desde un principio ya estaría portando el alma de Jin. Como mencioné, esto no le ayudaría tanto a Itadori para complementarse como hechicero, ya que solo sería la mitad de ese ser perfecto. Aunque sí podría ser probable que la capacidad física que Itadori mostró desde un principio pudiera provenir del alma de Jin. Además, tomando en cuenta esta capacidad de asimilación que Itadori tiene, también es probable que el control absoluto que hemos visto sobre el Black Flash dependa de esta misma cualidad. Es decir, tal vez debido a que Itadori puede asimilar las técnicas muy rápidamente, una vez que logró realizar el Black Flash, su cuerpo lo asimiló. Y es por eso que a partir de ese momento, sin importar las condiciones que se requieren para realizar un Black Flash, su cuerpo fue capaz de replicarlo. Sin duda alguna, es bastante probable que esta sea la respuesta para el dominio de Yuji sobre el Black Flash. Directamente también hay que recordar que Sukuna menciona que Yuji tiene un cuerpo especial, por lo que sí, en efecto, esta descripción podría encajar directamente con el recipiente perfecto que Kenyaku creó. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo Kenyaku podría haber logrado que el cuerpo de Itadori fuera capaz de asimilar cualquier cosa? Y es ahí donde tendríamos que entrar a analizar la otra parte de la genética de Itadori, ya que sí, por un lado podría tener el alma de Jin y la genética de Sukuna, pero también hay que recordar que hay otra parte en esta concepción, que sería la mismísima Kaori poseída por Kenyaku. De principio, la respuesta más sencilla para la elección de Kaori podría ser porque simplemente era la esposa de Jin en un principio, o tal vez él estaba enamorado de ella, y bueno, Kenyaku aprovechó el bug para así tener a su disposición al gemelo de Sukuna. Pero bueno, honestamente no estoy completamente seguro de ello, ya que es posible que Kaori también pudo haber aportado algo más a la mezcla genética, debido a que hay que recordar que a pesar de que Jin parecía no ser un hechicero y realmente era un ser incompleto, Kaori sí poseía habilidades para la hechicería, e incluso poseía una técnica maldita extremadamente poderosa, como sería la técnica de antigravedad. La pregunta aquí es si Kaori podría haber formado parte de alguna familia importante de la hechicería. Aunque bueno, por otro lado, otra cualidad que también tal vez Kaori podría llegar a poseer es la capacidad de concebir maldiciones, ya que hay que recordar que durante los experimentos anteriores de Kenyaku, éste utilizó a una mujer para producir los úteros malditos, por lo que también es probable que Kaori poseyera este tipo de cualidad, y es por eso que Kenyaku la eligió a ella como la futura madre de Itadori, ya que su cuerpo era perfecto para concebir a este nuevo rey de las maldiciones. Pero bueno, independientemente de todo, a pesar de que la mezcla podría ya estar terminada, esto no es así, ya que a diferencia del caso que comenté antes, es decir, para crear a los úteros malditos, en esta ocasión Kenyaku decidió agregar otro ingrediente más a la fórmula, y es que él mismo tomó el cuerpo de Kaori, por lo que sí, en efecto, él también en parte es la madre de Yuji. De esta manera es bastante probable que Itadori también haya heredado algún otro aspecto genético de Kenyaku, ya que en este momento hay que recordar que la técnica maldita de Kenyaku es completamente desconocida, aunque estamos conscientes que una de sus capacidades más resaltantes, es la habilidad de cambiar de portadores, y asimilar y controlar las técnicas de cada uno de ellos, e incluso el grado de poder conservar técnicas anteriores como lo sería la técnica de antigravedad de Kaori. Es decir, en este caso ya podemos ver claramente de dónde podría venir la capacidad de Itadori para asimilar técnicas, o para mantenerlas dentro de su cuerpo, ya que Kenyaku podría haber aportado este don genético. Debido a que como mencioné, Kenyaku ya es capaz de almacenar técnicas malditas por lo que hemos visto, hay que recordar que en cierto momento se nos comentó que un usuario solo puede utilizar su propia técnica maldita a la vez, y si utiliza más de una técnica necesita un lugar de almacenamiento ya que su cerebro se puede freír, pero por lo que hemos visto Kenyaku no cumple con esta regla, e Itadori tampoco, ya que también él puede utilizar dos técnicas malditas a la vez, sin ser una sobrecarga para su cerebro, por lo que es bastante probable que específicamente Itadori esté diseñado para soportar esta carga de poder, al igual que Kenyaku, siendo la herencia que su madre le dejó. Es decir, en conclusión, básicamente Itadori sería una creación que tiene la genética de su cuna, además de que tal vez consumió el alma de su padre, es decir, la del gemelo de su cuna, además de que tendría cualidades de la hechicería a partir de su madre Kaori y también de su madre Kenyaku. Sumándole a todo esto que finalmente cuando Itadori consumió el dedo de su cuna, el alma del hermano gemelo y la de su cuna una vez más se unificaron, y es por eso que a partir de ese momento Itadori podría haber comenzado su despertar finalmente, alguien que es capaz de asimilar cualquier tipo de técnica y de superar al rey de las maldiciones. Y una de las preguntas principales es ¿Cuál es el objetivo de Kenyaku al crear este tipo de ser? Obviamente sabemos que la curiosidad es uno de los factores que más menciona Kenyaku, pero también es probable que con Yuji pudiera tener algunas otras intenciones. En primera instancia, si él quería que Yuji se convirtiera en una especie de nuevo su cuna o un su cuna superior, es probable que Yuji fuera una especie de seguro para Kenyaku en caso de que su cuna llegara a traicionarlo, ya que a pesar de que sí parece que Kenyaku y su cuna tienen un trato, la verdad es que Kenyaku se encuentra en una desventaja abrumadora hablando del nivel de poder, por lo que si su cuna no estuviera tan de acuerdo con seguir las condiciones de Kenyaku, Kenyaku no podría hacer nada para impedirlo. Es por eso que muy probablemente Kenyaku pudo haber querido crear un seguro en contra de la traición de su cuna, y este seguro sería el propio Itadori. Y bueno, yéndonos para un tema un poco más complejo, también está la situación de la maldición suprema, ya que es posible que el objetivo para crear un recipiente tan poderoso como lo sería Itadori, es para que él sea capaz de asimilar a la maldición suprema, es decir, si Itadori ya de por sí es capaz de consumir al propio su cuna, es posible que su capacidad no tenga límites, o que Kenyaku ni siquiera conozca cuál es ese límite, por lo que tal vez Itadori también es capaz de asimilar todo el poder proveniente de los juegos del sacrificio, con la maldición suprema. Ese también es un escenario bastante probable. Si soy honesto, de acuerdo a cómo van las cosas, es muy lógico que Kenyaku resurja una vez más para aclarar las cosas con respecto al origen de Itadori, y qué fue lo que hizo para crear un ser tan monstruoso como este, ya que en efecto chicos, ahora sí tenemos a un protagonista de verdad, debido a que sin duda alguna las habilidades actuales de Itadori son una completa locura, es decir, hay que recordar que Itadori tiene de las fuerzas físicas más remarcables en el mundo de la hechicería, además de que ya posee la habilidad de realizar la técnica inversa, ha dominado por completo el Black Flash, sumándole a esto que también parece que ya puede impactar el alma, además de que también ahora sí Itadori tiene técnicas malditas, como lo sería la técnica de manipulación de sangre y el relicario maldito. Así es sin duda alguna, Yuji actualmente es un monstruo, además de que también todavía quedan algunas cosas por revelar, ya que todavía no se nos explica qué son esos brazos que tiene Itadori actualmente, además de que tal vez, debido a su evolución tan rápida con las técnicas malditas, una expansión de dominio ya no está tan fuera del alcance, sumándole a que también tal vez pueda replicar el dominio simple de Kusakabe. Por otro lado, si lo que acabo de mencionar es verdad, e Itadori tiene una capacidad para asimilar prácticamente cualquier tipo de técnica o cualquier tipo de ser, podría llegar a ser algo así como Majoraga, pero en lugar de adaptarse, este estaría asimilando las diferentes capacidades o propiedades que consuma, además de que también obviamente por ahí está la técnica antigravedad de su madre, o alguna otra técnica original que podamos ver. Sin duda alguna, el caso de Itadori es bastante complejo actualmente, algunos lo llegan a comparar con Ishigo porque es una mezcla de todo, y honestamente tampoco es que suene muy descabellado. De cualquier manera, ya para terminar este video, solo quiero aclarar cómo funciona actualmente el árbol familiar de Itadori, ya que sin duda alguna es una absoluta locura, debido a que hay que recordar que Itadori tiene a su abuelo, a su padre Jin y a su madre Kaori, que claramente fue poseída por Kenyaku, así que sí, la mamá de Itadori es hombre, además de que también ahora está peleando con su tío, que si suponemos que consumió su hermano gemelo, pues técnicamente también pasaría a ser su padre. Por otro lado, también Itadori actualmente tiene varios hermanos, seis úteros malditos que consumió, Esu y Keshisou, a los cuales mató, Shoso, el cual se encuentra ahora con él, Toudo, que también es un hermano reconocido, y por último su primo Panda, ya que hay que recordar que Panda también mencionó que Sukuna es su tío, sin duda alguna Itadori pasó de estar completamente solo, a tener una enorme familia, turbia pero enorme, eso sí hay que aceptarlo. Y bueno, ahora sí terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, qué creen acerca del origen de Itadori, y cuál creen que era el objetivo de Kenyaku, tal vez simplemente le gustó Jin y aprovechó la oportunidad, no lo sé. De cualquier manera, ahora sí antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando, Sebastián Betancur, Miguel Inc, Chris Navi, Elduzabe, Gonzalo Salazar, de Beyond Derlauti, y Ayrton Peralta, además de que voy a leer, algunos comentarios de los miembros del canal. De esta manera, Daniela Vázquez nos comenta, el karma Sukuna, el karma, así es, finalmente le ha llegado. Por otro lado, Andrés Albornoz nos comenta, hay algo que no me cuadra, si Sukuna tuvo un gemelo, no se supone que uno de los dos, debe tener la famosa atadura celestial, por todo el tema de que en el universo Jujutsu, los gemelos son un individuo dividido, y bueno, no sé si específicamente, uno de ellos tiene que tener atadura celestial, aunque independientemente si esto pasó, pues supongo que Sukuna acabó con todo, al consumir a su otro hermano, al menos eso creo, ya que como mencioné en el video, creo que Jino no tenía capacidades en la hechicería, así que tal vez él fue el que tenía alguna restricción. Por otro lado, Yuta Okotsu nos pregunta, entonces si Tadori tuvo a su tío dentro de él, y bueno, lamentablemente tengo que decir que sí. Y por último, El Ileal nos comenta, se viene la expansión de dominio de Itadori, así es, casi puedo presentirlo. Pero bueno, de esta manera, ahora sí terminamos el video, y sin nada más por añadir, adiós.